Y seguimos continuando por aquí Enrique Hidalgo, como no, para todos ustedes, tú te casarás Tú te casarás y te llevarás, tendrás que tu amor, toda mi esperanza Y ya tendrás, y tú acabarás, con esta ilusión, que mi pecho guarda Ya no llores más, triste corazón, de la que se casa, de ti ya no es nada Hoy ya le diré, que aunque ausente esté, de todo mi amor, ella siempre manda Destrozado estoy, por tu proceder, y haberme fingido, y darme esperanza Tú te casarás, que seas muy feliz, y nunca te olvides, que te llevas mi alma Ya no llores más, triste corazón, de la que se casa, de ti ya no es nada Yo ya le diré, que aunque ausente esté, de todo mi amor, ella siempre manda Destrozado estoy, por tu proceder, y haberme fingido, y darme esperanza Tú te casarás, que seas muy feliz, y nunca te olvides, que te llevas mi alma